Más información www.más.org www.más.org y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido patrimonial que va por el trazado antiguo de la vía férrea y donde vamos a ir parando en globos más importantes algunos de ellos que todavía permanecen en nuestra ciudad y otros que lamentablemente ya no están vamos a partir acá haciendo una introducción porque la verdad es que el sector de la plaza de Viña y la plaza de la estación es como el punto focal de la historia de la ciudad. La estación de Viña se ubica en el mismo recorrido que nosotros vemos ahora, en el año 1852, Viña del Madre era una hacienda, o sea, esto pertenecía a particulares. El dueño en ese momento era Dolores Pérez, que era la heredera de Francisco Javier Álvarez, quien había comprado las dos haciendas, la Viña y la Mar, que es el sector que está al sur del estero, y el Valle de Peuco, que está al norte del estero. Bueno, ¿qué pasa? Que en el año 1850 en Chile empieza a haber todo un proceso cierto de industrialización y una necesidad de transporte y traslado de pasajeros, de productos. Y por eso se inició un proceso de construcción de ferrocarriles. Y uno de los puntos importantes que tenía que existir en la conexión en el país era unir el puerto de Valparaíso con Santiago. A causa de eso, entonces, en el año 52 se inició una serie de trámites para, incluso un poco antes, para construir un tren que fuera desde Valparaíso hasta la ciudad de Santiago, la capital. Eso es lo que va a significar finalmente, siendo que el trazado pase por Viña del Madre. Hay varios proyectos. El primero es de Will Wright, que un señor, no sé si conoce la plaza de Aduana, tiene ese nombre, Valparaíso. Bueno, este señor, cierto, inicia todas las gestiones para poder iniciar tanto la financiación como los permisos para que el trazado se realizara por alguna parte de este territorio para poder llegar a Santiago. Hay varios proyectos antes. Uno iba por Compón, otro iba un poco más al sur y entraba hacia el norte, perdón, y entraba hacia el lado de Santiago. Pero finalmente se toma la idea, cierto, de este trazado ya con otros ingenieros que van a participar en la obra. Y en el año 52 se inicia la construcción del Barón y se decide este trazado que pasaba por la hacienda de Viña del Mar y por el interior, Quircue, Peña Blanca, Limache, Quillota, Los Andes, Santiago. Entonces, se les pide permiso a los terrenos, cierto, que eran dueños de Dolores Pérez y se inicia la construcción del Ferrocarril. El Ferrocarril va a llegar aquí, a Viña del Mar, en 1855. Ese día, cierto, septiembre del año 1855, se va a producir una gran algarabía en toda la ciudad, en muchas personas, cierto, pues ven a la vez que venía una locomotora a pasar por cerca de ellos, con un gran bullicio, hubo cuatro carros que salieron desde el puerto, muy llenos de gente, había que atravesar un túnel, ahí donde está la culpa actual de los mayos, donde está el complejo de la Nocena. Ahí, en esa curva, cierto, había un túnel, entonces, bueno, yo me imagino que es una de las lunitas de la historia de Viña del Mar, cuento un poco cómo fue la experiencia de esas personas que pasaron por primera vez por este túnel, que por supuesto en ese tiempo no tenía iluminación. Así que era una experiencia súper, como, impresionante para tantos grandes como chicos que por primera vez hacían este traslado. ¿Qué va a suceder? Eso es en 1855. Y desde ese momento van a comenzar, cierto, a trasladarse muchas personas y van a transitar por Viña del Mar. Y van a empezar a conocer la ciudad que en ese tiempo, cierto, era una ciudad con más vegetación, era una ciudad que tuviera una gran cantidad de vegetación, pero así había palmares y otro tipo, cierto, de arbustos más pequeños, más verde que los que nosotros conocemos ahora, y era muy atractivo para la gente para venir a pasear. El paseo típico en el Chile de ese tiempo era ir al campo, ¿ya? No estábamos hablando de la playa para nada, siempre era hacerle interés. Entonces, se instala la primera estación de Viña que está ahí en el sector, cierto, que está en la misma actual estación, aquí al lado del club de Viña. Y esa estación, primero, es un paradero, una parada de tren, y finalmente se hace una caseta y se va construyendo algo un poco más elaborado. ¿Cuál? Sí, ese, el primero. Sí. Se va haciendo algo mucho más elaborado, da unas, cierto, unas casetas que están en la imagen de madera, y después algo, cierto, una construcción más grande que es la que algunos de nosotros todavía nos recordamos porque se eliminó en el año 2005. Entre medios incendios y otras cosas que fueron descubriendo partes de esa estación. La estación, no sé si ustedes se acuerdan, pero la calle que comía por el lado del club de Viña se llamaba Bon. Y esto hacía mención al primer jefe de estación que se va a hacer cargo de la estación de Viña y el señor se llamaba Juan Bon. Era un animal, cierto, y que tenía ahí su caseta, su casa, y en donde, cierto, se preocupaba de tener el, 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 las líneas, cierto, ver el traslado de la estación. El primero era de la cara. Bueno, si quieren los correos, no, para contarles lo que había alrededor de la línea. No, 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 no. Era un animal para la gente y era bastante extenso. Si ustedes se dan cuenta, cierto, en Valparaíso las calles son bastante más angostas y la expansión, el tamaño que podían tener las habitaciones, las casas, eran más limitados. No podían tener jardín, entonces Viña del Mar se veía, cierto, como un atractivo hispanístico interesante. Y así entonces, al apoyo de la propiedad, que era Dolores Pérez, se le comienza a pedir que venda los terrenos. Sin embargo, Dolores nunca va a acceder a venderlos y solamente los pone a riendo por 30 años plazo. Ya, desde el año 55, 60, hacia adelante, entonces comienza a rondar terreno, van a ver una gran cantidad de Quinta Recreo, una cifra, entre 36, más 20 de otro tipo. Ya, si quieren, se acercan, si no escuchan, no hay problema, se acercan. Muchas Quintas, como Recreo y casas, con quichas que se van instalando alrededor de las perros, pero como yo les digo, solamente con un fin de arrendamiento. Dolores Pérez, que no entrega a los perros unos 20. Bueno, otro punto importante, con la llegada del ferrocarril, va a ser que va a llegar a las abedillas, al territorio, y lo suelo hace por dentro. Supongo que lo suena el nombre de José Francisco del Gara, siempre es un montón de lugares, y todo lo que pasa a los lugares, y eso es un montón de lugares, y la ciudad de Guadalajara. Bueno, José Francisco del Gara era un alineador que había estudiado en Santiago, pero era una iglesia de ingeniero que vive, y se le solicita que venga a participar en la construcción del ferrocarril en 1852, y José Francisco del Gara accede a Ulce, al paraíso en ese caso, y comienza a trabajar en el trazado del Gara. Sin embargo, como yo les digo, el trazado de Israel tuvo muchas dificultades, entre medio, problemas de financiamiento, cambio del trazado, y José Francisco del Gara se sale del proyecto, y decide rentarle una parte de los terraros para administrar a Dolores Pere, acá, de la sub-de de esta ciencia. Entonces, como Dolores Pere era una viuda, su marido había comprado la propiedad, en el actual 1840, y que ha habido en 1843, todos estos años que llevaba haciendo hoy, y estaba hablando con los otros administradores, del territorio, de las finales, de la producción que tenían acá, y José Francisco del Gara, entonces le pido a comprar todos esos territorios, claro, en el alineador. O sea, empieza este vínculo, de José Francisco del Gara, con la familia Alves, ya, eso es por el que se han dado en cuenta, después vamos a preguntar, ¿qué pasa? Con eso. Ahí después, ahí está el Dolores, cuando tengo mis historias, para los hijos, que están malas. José Francisco del Gara, entonces, conoce a Dolores Pere, y Dolores Pere tenía una nieta. Su nieta era Mercedes Álvarez. Mercedes Álvarez, hija, el hijo del boleto Dolores Pere, es la que tenía el vínculo más grande, con la ciudad, con la hacienda, en este caso, y con su abuelita. El hijo de Dolores Pere, se cuenta por ahí, que era un hombre que viajaba mucho, que le preguntaba si es lo conocer, ir a lugares exóticos, y que de hecho, muchas de las plantas que existen ahora, en el Parque Vergara, o muchos de los árboles de la especie, las traía. El hijo de Dolores Pere, es que también se ha criado Francisco Álvarez, que es que se hacía Francisco Álvarez, y él también se hacía Francisco Álvarez, y él también se hacía Francisco Javier. Francisco Álvarez venía, viajaba, y llegaba a la casa de su mamá, con grandes regalos de plantas exóticas, para que ella aumentara su colección. Y entonces, él tuvo esta hija, que era Mercedes, y Mercedes, cercana a su abuela, conoce a José Francisco Vázquez, y en el año 59, se casó, en el año 59. Bueno, de este matrimonio, por supuesto, en ese tiempo, ¿cierto?, iba a surgir finalmente, la administración de verdad, a la de los colegios de la ciudad, y el marido, ya, para que ustedes tengan que ver, que es la dueña, que es el marido. Y, vamos a seguir viendo. Ah, sí, pero, ya. Nosotros, aquí, podemos mostrar otro cubo, ahí conmigo, ¿es el carro carri? Sí, no sé cuál, ¿es el dos? Tengo, los dos primeros, el de la vida Cervia, la vida indivina, y después Cervia de Viña, y ahora el otro. ¿Cervia de Viña? Sí, el marido. Vamos a ver el tercero, para lo que quieren enseñar, ¿qué sucede? Dolores Pérez, da la posibilidad, de que exista alguien de gente acá, pero no lo vende. Dolores Pérez, muere en el año 1873, y su hijo, Francisco Salvador Álvarez, ya había intentado presentar, empezar a vender caloria, pero la intendencia de Valparaíso, se limpia, en ese caso, ¿cierto? Viña del Mar, dependía de la administración de Valparaíso, en este, el intendencia de Valparaíso, Francisco Echaudo, le rechaza, la solicitud, de, empezar a vender terreno, al hijo de Valparaíso, y esto que anda, y cuando Dolores Pérez muere, en el año 73, se utiliza el proceso, José Francisco Bérez, y vuelve a presentar los planos, a la intendencia de Valparaíso, en 1874, y en 1874, se aprueban, los planos, de fundación, de la ciudad de Valparaíso, los planos de fundación, ocupaban, como trazado central, la línea férrea, y desde ahí, de norte a sur, iban atravesando, distintas calles,